A partir del 25 de enero y hasta el 22 de noviembre se realizarán actividades concernientes al tercer sínodo diosesano, con el objetivo de evangelizar con proyección a las circunstancias sociales y así lograr la reflexión en los temas prioritarios de la diócesis. Así lo dio a conocer el obispo Sigifredo Noriega Barceló. Cabe mencionar que la celebración eucarística de apertura será el sábado 25 de enero, en punto de la una de la tarde en la catedral. Exactamente ochenta años después que se celebró el primero, que fue el 25 de enero de 1940. Yo creo que no es mera coincidencia, no es mera coincidencia las fechas, 25 de enero, fiesta de la conversión de San Pablo. El segundo se celebró 54 años después, en 1994. Precisamente se celebró entre el 17 y el 26 de enero. No es coincidencia. Como que ha gustado mucho esta fecha, o como que la fecha es una fecha provocativa para la misión. Y hoy, 26 años después del segundo, ayer recuerdo haber leído la homilía y la presentación después de los resultados del sínodo, se dejaba la fecha abierta y dice, el siguiente puede celebrarse 10 años después o 20 años después, y lo estamos celebrando 26 años después. Y un sínodo no cabe en una sola palabra, que es, lo primero es una reunión, es un encuentro de la iglesia, conforme se entiende la iglesia en su momento, con un fin. Y el fin es cómo evangelizar mejor en las nuevas circunstancias. El obispo dijo que durante este periodo se revisará el proceso de evangelización para llegar a las familias, jóvenes, agentes y ministros nuevos, y llevar comprensión del protagonismo del bautizado en la iglesia católica. Sobre todo en cuestión de actitudes, en comprensión, quiénes somos hoy como iglesia, ha ido cambiando la forma de ser iglesia. Y hoy queremos ser, encontrar y encontrar una nueva forma de ser iglesia. Es decir, de que la iglesia cumpla la misión que tiene, que es el evangelio. Que es anunciar el evangelio, que es celebrar el evangelio, que es testimoniar el evangelio. Esto requiere mucha gente que participe en las 121 parroquias y en todos los grupos y movimientos. Ya hay bastante gente que va a ser cabeza, que va a coordinar. Esperamos 250 personas para el día de mañana, a partir de las 10, para seguir afinando cuál es su tarea en cada uno de los 16 decanatos, en cada uno de los 25 movimientos seglares que hay en la diócesis, en cada una de las 24 comunidades religiosas que hay en la diócesis. Con imágenes de Emilia Muñoz para Canal 15, Janet Morales. Emilia Muñoz para Canal 15, Janet Morales.